¡Hola Team! ¿Cómo están? Bueno amigos, como ya se habrán podido dar cuenta, a mis espaldas se encuentra el Estadio Azteca. Una vez más aquí en nuestro canal de Maru y Alan. En esta ocasión Maru no nos puede acompañar, pero les tengo una sorpresa muy especial. El Club América, que por cierto agradezco la invitación, me invito a ser parte de la fotografía oficial del club para el presente torneo Apertura 2019. La verdad no tengo idea de qué podamos hacer al rato dentro de la actividad, qué tanto me permiten grabar, pero me gustaría dejarles esta introducción antes de. Y claro, si me permiten grabar, ya saben, tendrán las mejores que estemos aquí con nosotros. Antes de ingresar, quiero contarles cómo fue que llegué aquí el día de hoy. La verdad el Club América me contactó la semana pasada y me dijo, oye, ¿sabes qué Alan? Nos gustaría que formaras parte de la fotografía oficial del club. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy amigos. La verdad me estoy reservando la sorpresa de dónde sería la foto. Pero quiero agradecer obviamente por permitirme esta oportunidad y también quiero explicarles de los beneficios que tiene comprar azul crema. Estos beneficios se obtienen comprando el abono azul crema, como lo habrán visto en nuestros primeros dos videos del canal. Se podrán dar cuenta que estamos en la zona platino del Estadio Azteca. Entonces ellos te contactan y en base al número o folio que te den cuando renuevas o compras tu abono, es como se puede decir el sorteo en el que tú participas para formar parte de estas experiencias y muchos más que azul crema te permite vivir junto con tus jugadores en el Club América, ya sea en Coapa, en el Estadio Azteca. Claro, además de los beneficios que tienes en la Nike Store y obviamente el estar presente siempre apoyando al equipo en todos los partidos del local. Bienvenidos amigos a un nuevo video. un episodio muy especial en el canal en el que vamos a conocer las alturas del monumental Estadio Azteca. Bien amigos, pues antes de empezar este video muy 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 especial, les recuerdo que no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a nuestras fotos en Instagram, Facebook y seguirnos también en Twitter para tener una conversación un poquito más interactiva entre todos nosotros y hacer más grande este Team EMEA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tener el estadio completamente vacío es algo que muy pocas veces se puede disfrutar y la que si desde abajo se ve imponente, desde esta que es la última fila de las gravas se ve impresionante. Bien amigos ya estamos en la parte más alta del estudio azteca, ya nos indicaron un poquito más o menos como es la dinámica de la rotografía, es una criptografía individual y nos comenta la parte del club américa que es una innovación por parte de la institución, al ser el primer club que le da este beneficio a los seleccionados que tienen su mano con ellos al tomarse fotos en el techo del estadio, ya nos comentaron que igual no está permitido para dar solo fotografías, no subir videos en cuanto a cámaras o celulares por cuestiones de seguridad como en el estadio, entonces pues bueno, ya les contamos un poco más con la experiencia de lo que fue y pues obviamente tener este tipo de panorámicas desde las alturas del estudio azteca porque realmente estamos en la última fila del estadio, pues son muy especiales. Listo Steam, ya tenemos nuestra playera de azul crema abonado, ya estamos por subir, como les comentaba vamos a tener que dar cámaras celulares por el estilo para tener mayor seguridad al estar en el derecho del monumental estadio azteca. Lo único que vamos a hacer son tres dinámicas, son tres fotografías, una con nuestro abono, nuestro abono platino, nuestra bufanda, y una en una pose en la que uno busca. Les digo, la verdad siento una emoción muy grande, hasta 5.0% con las palabras, porque siempre me ha gustado mucho venir al estadio, he subido aquí algunas veces, he hecho un tour y demás, pero nunca me había imaginado poder subir al techo Entonces, claro, que les compartiremos aquí las fotografías, y créanme que, cada uno no se me nota mucho, pero es una experiencia que estoy disfrutando bastante. Bien amigos, por este costado es donde vamos a estar subiendo, esta es la parte del techo. La verdad se va a hacer el ingreso uno por uno, va a ser una fotografía individual, como ya les comentaba. La verdad, si hay cierto grado de nervio, pero mayormente emoción. Como ver todo el estacionamiento del estadio azteca. La verdad es que siento una emoción muy grande, nunca me imaginé, nunca pensé que a lo mejor el club o el mismo estadio nos dieron la oportunidad de subir al techo como tal. Únicamente lo hemos visto en tomas aéreas, tanto de Televisa o tomas muy específicas del mundial o sobre el estilo de este starting punto tan alto en el estadio. Digo, estamos realmente en la última grada, última grada del fundamental. Pero subir al techo, créanme que es algo muy especial. Me hubiera encantado poder compartírselos como tal en video de mi subiendo con la cámara en el casco o demás. Pero bueno, hay que respetar los protocolos de seguridad del estadio. Y claro que en cuanto nos manden las fotografías, se las dejaremos dentro del mismo video o dentro de las diferentes redes sociales para que las puedan darle like, compartir y claro, nos darles la oportunidad de volverse a hacer crema. No, increíble, la verdad. Sí, nunca me había imaginado subir al techo del estadio. Sí, ¿eh? Layer, ley, la verdad. Yo. Ok? No, yo cada uno. Un diez o cuatro. Empleas. No, yo. Impleas. � Col ? Pues bien Tim, la verdad es que acabo de bajar de las alturas del estadio, en verdad nunca me hubiera imaginado poder pisar el techo del estadio, es una dinámica que está proponiendo el Club América para todos los alumnos, que me parece espectacular. Esas fotografías, la vista de la ciudad, wow, la verdad es que ahorita sí ya me siento muy 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 emocionado, a lo mejor antes de subir si me vean así como de, oh, es como que no se te nota la emoción, pero después de subir en verdad te quedas maravillado de ver el coloso de Santa Úrsula de esta manera. La verdad es que también me hubiera gustado mucho poder subir la GoPro o incluso, no sé, tomar un video más especial para ustedes, pero bueno, hay que seguir las medias de seguridad, hay que ser siempre comprometidos con tanto el estadio como con el club que nos abre las puertas para vivir este tipo de experiencias y claro, poder permitirle a más gente que mediante lo que ellos van a publicar posteriormente se animen y lo vivan. Entonces, bueno, ojalá les guste esta recopilación de imágenes y videos que les subiré después. Y pues bueno, ojalá a lo mejor en el siguiente torneo nos pueda acompañar Maru para que ella también lo viva, lo pruebe y obviamente le lo disfrute y lo comparta con todos los ciclucremas. En verdad, amigos, muy 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 emocionado, experiencia única que no se me volvió a dar nunca. Muchísimas gracias Club América, en verdad acabo de bajar del techo del estadio y me siento con una emoción muy grande. Estás ahí arriba y te hablan las personas del club que se encargan de sacarte la fotografía y el video que posteriormente van a subir a redes sociales y nos comentan que también lo van a pasar en las pantallas del estadio. Así es que estén muy al pendiente y háganse su crema porque vale muchísimo la pena. Están trabajando muy duro para tener al aficionado feliz y contento, tanto administrativamente, nuestro equipo lo está haciendo muy bien, acaban de ser campeón de campeones, campeón de copa, campeón de liga. Lo que nos toca a nosotros es llegar y poblar las tribunas del Estadio Azteca semana a semana. Hay que ser muy conscientes de que el club no es nada más venir en liguillas, no es nada más venir en clásicos, hay que apoyar jornada tras jornada y dejar todo por estos colores. Así es que muchísimas gracias, ojalá les guste mucho este video, les agradezco el tiempo y bueno, nos vemos en el siguiente. Síganos en nuestras redes sociales de Maru y Alan, Facebook, Twitter, Instagram y claro en YouTube para que no se pierdan en ninguno de este contenido y de muchas aventuras más que iremos realizando con el paso del tiempo. Muchísimas gracias amigos, nos vemos. Amigos, ya por último nos invita el Club América a no perdernos también la experiencia de comprar en su tienda oficial, la Nike Store del Estadio Azteca, obviamente operada por Innova Sports, la mejor marca, la mejor tienda. Entonces aquí pueden encontrar los productos que muchas veces en las tiendas departamentales o plazos comerciales es muy difícil de encontrar. Aquí por ejemplo tenemos el nuevo jersey en versión de jugador, que no es nada más por decir, pero ya está muy 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 escaso. Si se lo quieren comprar en versión de jugador, obviamente lo pueden encontrar en la Nike Store del Estadio Azteca. Nos conviene que ya nada más quedan estos jerseys. Entonces apúrense amigos porque se están acabando las chamarras, la verdad es que están muy muy padres los diseños de este año y no se queden sin el suyo para apoyar a nuestro amado América en cada partido, ya sea de local, de visitante, en la casa, en el restaurante, con los amigos y demás. No se pierdan amigos cada uno de nuestros videos en nuestro canal y nuevamente expresar nuestro agradecimiento al Club América por esta invitación, por esta experiencia que nos da Surcrema al haber subido al techo del Monumental Estadio Azteca. Ser americanista es un estilo de vida claramente y no se lo pierdan, está muy 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 padre cada uno de los productos. Vengan al Estadio Azteca y visiten la Nike Store Estadio Azteca. Gracias. 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 Gracias.